Mira, dos cosas muy importantes para nosotros. Lo primero es que América Digital se está esforzando mucho en generar un ecosistema y es un ecosistema que la quiero conectar con la segunda y este ecosistema tiene que ver mucho con la transformación digital y que el ecosistema nos lleve, sobre todo en Latinoamérica, Chile, Colombia, en ponernos a la vanguardia digitalmente. Entonces, por eso es importante para nosotros. ¿Cuáles han sido los principales problemas o desafíos a los cuales te has enfrentado en tu área? Mira, hay muchos desafíos. Yo creo que ahorita le estamos apostando mucho y eso fue mucho la charla que di que si quieres podemos conversar un poco más y es la educación. Necesitamos mucho más un entorno educado porque no hay nada más rico que en este entorno educado poder hacer avanzar mucho más las cosas y el desafío primordial es que con toda la transformación digital, con toda la inteligencia artificial que se viene, necesitamos ayudar a educar a las marcas y a los usuarios finales y ese es un gran desafío creo que para todas las compañías. ¿Qué propondrías para generar precisamente esa educación? Mira, uno, el América Digital lo está haciendo muy bien y tiene que ver mucho con los paneles de educación que se están haciendo y lo segundo es seguir construyendo el ecosistema. El ecosistema es más fácil si lo hacemos unidos, sobre todo unidos más a nivel de Latinoamérica y básicamente nos va a ir bien a todos y este ecosistema nos va a sustentar mucho mejor los resultados y la transformación. Perfecto y entre más fuertes temas, más rápido podemos avanzar, ¿estás de acuerdo? 100% y la unión no solo del América Digital como organizador o gestor sino de todas las empresas que hacemos parte de América Digital es mucho más fácil. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que ahora ves para tu organización? Mira, tenemos nosotros, si bien somos una solución transversal de comunicación, siempre las áreas oportunas van a ser la comunicación adecuada en el momento adecuado por el canal adecuado y el contenido adecuado de todas las compañías y eso es nuestras áreas de nuestro valor y donde estamos generando todo nuestro servicio. Perfecto, porque se ahorra tiempo en una comunicación directa, clara y precisa, ya se sabe lo que quiere y por ende se puede satisfacer más rápido las necesidades de los clientes. 100% y te sumo, además que te reduce carga operativa, entonces no vas a necesitar menos personas y el mensaje va a ser el adecuado, mensajes hiper personalizados. ¿Cuál ha sido una de las principales contribuciones en el área de innovación y tecnología digital de tu organización? Mira, nosotros estamos apostando y eso los invito a todos que puedan revisar la charla que debe estar en los canales de América Digital, estamos apostándoles a poder generar un motor de grow, de crecimiento sostenible en el tiempo, entonces ese aporte es muy importante, si bien del aporte está nuestra plataforma, somos una SaaS, está la oportunidad de las compañías que tengan un fundamento, ese fundamento se puede basar para poder crecer mejor y es grow 100%. ¿Por qué recomendar América Digital? Invita a todas las personas. Bueno, los invito a todos primero y vuelvo a tomar desde lo mismo, es del ecosistema que se está generando, este ecosistema tiene que ver mucho foco en educación y es lo que necesitamos en la TAM de todas las tecnologías que están viniendo, toda la innovación, toda la transformación digital que siempre va a ser continua, entonces los invito a todos a que participen, vengan en América Digital y lo hagamos una comunidad más grande.